Talia, bienvenida a Chicago, una vez más. Gracias, contenta de verte, de verlos, de estar aquí. Me encanta Chicago, hace frío ahorita. Claro, pero platícame de esta línea de colección otoño que vienes a presentar. Pues cae perfecto para el frío que estoy sintiendo porque traigo botas, traigo unos como chalequitos, unos vests que son de faux fair, como ya sabes como se dice la piel fake de mentiritas, pero se ve tan hermosa y es muy colorida, muy elegante. Estoy muy emocionada. La inspiración, la inspiración para esta línea, lo que te ha ayudado a crearla, es una moda muy para la mujer actual, me parece. Sí, yo creo que para mí lo importante era hacer algo para ella, para mi modelo, que es una mujer que tiene no solamente un trabajo, sino dos y hasta tres trabajos. De ahí se va a su casa, cocina a los niños, prepárale al marido lo que él quiere, hacer la tarea con los niños, atender al marido, salir si le da tiempo y si tiene suerte con las amigas, echarse una margarita o algo. Y el día siguiente es lo mismo otra vez. Entonces yo quería hacer algo para ella que fuera simple, que las telas sean simples, que las telas te ayuden, que te cubran, que si vas al trabajo en la noche con ese mismo vestido puedas salir de fiesta, que sea elegante, pero que ella se sienta cómoda. Y moderno, creo que también se está mucho redefiniendo la edad de las mujeres, después de los 30, de los 40, de lo que sea, no hay ya como que tienes que lucir de cierta manera. Exacto. Ya llegaste a esa edad. Yo creo que ahorita la moda es muy, sobre todo por las telas, que las telas también hay una tecnología ahorita que lo que hace es que te abraza el cuerpo, te lo aprieta donde tiene que apretar, te suelta donde tienes que esconder y eso es lo que estamos nosotros añadiendo a la colección, esta tecnología de telas que le queda a todas. O sea, un vestido le queda a la flaquita como yo, como a la caderona, o a la que tiene su pancita bien sabrosa. Entonces le queda a todos porque tiene esta tecnología. El poder ser una de las latinas, una de las mexicanas, vaya, que ha ayudado a romper barreras, que puede ser famosa tanto en México como en Estados Unidos. ¿Cómo tomas este rol, Talía? Es con mucha responsabilidad, con mucho respeto. Yo como digo, no es Talía la que está en la tienda, sino es una latina que está dejando una bandera en Estados Unidos. Una empresaria, una madre, una mujer trabajadora. Y eso somos todas. Es la cultura nuestra. Mujeres emprendedoras, trabajadoras, que no se doblan, que si se caen, se levantan, son huracanes. La mujer latina es un huracán. Y entonces poder ser yo, de pronto, una de las tantas caras de las mujeres latinas, es un regalo de vida. Es solamente esta una de las facetas de Talía, porque Talía es como una hormiguita, preparando siempre una cosa y otra. Te vimos hasta cortándole el pelo a tu hijo en Instagram. Siempre, siempre. Yo hago de todo, cariño. Yo hago de todo. Y si no me lo invento. Me gusta, porque en la vida eso uno viene a aprenderlo todo, desde lo más simple hasta lo más complicado. No hay imposibles. Y pues mira, esto es algo que fue un sueño y ahora es posible. Lo tenemos, lo estamos gozando. Una colección para la mujer latina en este país. No se doblen. Yo le digo a las chavas, a la mujer que nos escucha, a los que nos escuchen en general, que lo que esté en su corazón lo logren, lo busquen. No dejen que nadie, nadie, nadie les lave la cabeza. Ustedes hagan lo que esté en su corazón. Que viene, musicalmente. Pronto vendrá ya otro proyecto. Ya, sí. Estamos en este momento preparando el próximo disco, haciendo las canciones ya en estudio, grabando, produciendo, preparando tour para el próximo año. Muchas cosas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.